El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Pineda, reconoció una importante mora ante el retraso en la elección de magistrados. Él señala la urgencia de que la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo y elija entre los candidatos a los idóneos para el cargo. Oscar Armando Pineda reiteró la decisión tomada de no conocer los casos de probidad hasta tener la Corte en pleno. La Corte, si bien está integrada, no está completa. Faltan, como bien saben ustedes, cinco de sus miembros. Y así es que se tomó la decisión de no conocer el fondo de esos. Se está dando el procedimiento adecuado a efecto de ir avanzando. Pero no es la única mora generada en el máximo tribunal de justicia, ya que existen más de cuatro docenas de habeas corpus que no pueden ser resueltos. Hasta la semana pasada andaban por el orden de 42, me parece, habeas, 42 o 43 amparos y sí, como unas 10 inconstitucionalidades. Los temas administrativos y la depuración judicial son los trabajos que hasta el momento no se han detenido, según dijo el magistrado Armando Pineda. De alguna manera se ha tratado de que eso no se vaya deteniendo, pero también hemos tomado algunas precauciones en cuanto a eso. Por esto, Pineda insistió en la necesidad de agilizar la elección de magistrados para que la justicia constitucional no continúe en paro obligatorio.